Para comenzar la semana, el Papa presentará un nuevo documento magisterial con el que resumirá las grandes ideas de este jubileo. Será una carta apostólica y se titulará Misericordia en Mísera. El miércoles, el Papa tendrá la audiencia general en San Pedro, en la que probablemente continuará su ciclo de catequesis sobre las obras de misericordia. Ese mismo día por la tarde, el Papa se reunirá con el presidente de Vietnam, Trang Dai Quang, que visitará por primera vez el Vaticano. Además, el sábado Francisco participará en la entrega del premio Ratzinger de Teología, el Nobel de este campo. Siempre se entrega a un católico y a un no católico en esta ocasión, el italiano Inus Bifi y al ortodoxo Ioannis Courempeles. La Semana del Papa concluirá con el Ángelus del Domingo, desde la ventana de su estudio en la Plaza de San Pedro. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!